A 12 años de su fundación como centro especializado ambulatorio, esta institución insignia de la salud en Cienfuegos cambió sus rutinas para luchar por la vida. A partir de la misión dada el 4 de enero de este año para asumir pacientes positivos a la COVID-19, yo creo que ha marcado la vida del hospital, ha marcado la vida de sus trabajadores y todos los que participan dentro de él, que no solo son trabajadores del propio centro especializado, son todos los trabajadores del sistema provincial de salud, los jóvenes incorporados de manera voluntaria y por supuesto el compromiso es de salvar vidas y con una mayor satisfacción y por supuesto excelencia en lo que hacemos. Nos va a hacer una remoción de todo el sistema de trabajo del hospital, empezar a confeccionar flujos y demás. Esto se hizo de una manera muy rápida, muy eficiente y certificada además. También se hizo un agrandamiento, una adaptación de los alumnos de operación a terapia, también de una manera muy exitosa. Hoy tenemos aproximadamente 20 camas en nuestro servicio. Se ha logrado mantener la vitalidad del hospital. Los hijos de la Perla del Sur agradecen por el trabajo y dedicación de todo el personal. En composición reducida, varios organismos entregaron reconocimientos que llegarán a quienes desde hace meses viven en la zona roja. Todos hemos aprendido, todos hemos enseñado al mismo tiempo, o sea, no es una individualidad. Hemos visto, repito, cosas muy, muy, muy bonitas, pero sobre todo lo que más tranquilo me deja es que hay mucha gente joven que está muy competente y que tienen mucho deseo. Médicos que han cogido COVID o que están cuidando a sus padres con COVID y que terminando los padres o ellos, el proceso se incorporan de inmediato. Me ha dejado bastante impresionado. Estoy contento, estoy orgulloso del equipo que tengo, mucha gente joven. Es así que desde la distancia se rinde honor a quien honor merece. Alien Armas Enríquez, Notisur.